¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Buenos días o buenas tardes! ¿Qué son? No, a estas horas que no hemos comido, no lo sé. ¡Muy buenas! Muchas gracias por venir, muchas gracias a la organización por dejar de seguir contando cosas de autenticación en aplicaciones web. Este año venimos a contar Wethausen, que nos va a permitir hacer aplicaciones web con la autenticación y los usuarios no van a tener que meter su contraseña para que sepamos quiénes son. Web sin password. Y sin más, no se está claro. Yo soy Manu Vilachán, llevo 15 años haciendo cohetes, o como diría mi hija, haciendo columnitas de colores. Soy arquitecto de software en Espercoding y en mis ratos libres, si me queda algo, hago pan. Soy Antonio Marín, tengo 20 y tantos años de experiencia, también soy arquitecto de software y lo que me gusta es cacharrear. Así que cacharreando, cacharreando, siempre llegamos a estas cosas nuevas y nos gusta contarlas. Para cualquier cosa relacionada con la charla, podéis contactarnos, tanto al correo como a los nips de Twitter. Con lo cual, sin más, vamos a empezar. Vamos a contar primero qué es lo que queremos con esta charla. Lo que queremos es que salgáis de aquí sabiendo qué es y para qué sirve Wethausen. Vamos a hacer también un ejemplo práctico, como sería una web y lo que ocurre en nuestro navegador, en la pantalla del teléfono o del equipo, cuando usamos una web sin password. Y vamos a ver un poco de código, no mucho, lo prometemos, pero muy importante. Y al final, una vez que sabemos lo que es y hemos visto un pequeño ejemplo, queremos decir unas pequeñas reflexiones o consideraciones de ver cómo podemos meter esto en nuestros proyectos, en nuestra empresa, porque si es nuestra web, pues todo es muy fácil. Pero si estamos en una empresa que tiene multitud de aplicaciones, pues hay que pensarlo un poquito más. Antes de empezar, vamos a hacer un par de preguntas. ¿Alguien ha perdido un password alguna vez? Yo he perdido un password. Entre dos y tres por semana pierdo, además. Bueno, tenemos la seguridad de que podemos ir a recuperarlo, siempre nos envían un correo y tal. Bueno, entonces estamos más o menos tranquilos, pero las llaves de casa las ha perdido alguien. Coño, pues bastante gente. ¿Tú también, Antonio? Hombre, claro. Joder, qué barbaridad. Bueno, no os vamos a echar si habéis perdido las llaves, pero que sepáis que si perdéis las llaves, hablando de password LED, estáis un poco en una situación complicada. Pero vamos a contaros qué tenéis que hacer también para poder salir al paso. Bien. Pues, vamos. Lo primero es una definición de WebAuthent. WebAuthent es la manera de llamar a WebAuthentication API, que es un API del consorcio 3C para navegadores web que nos permite crear y almacenar de formas seguras credenciales de los usuarios. Es importante que lo haya definido el consorcio. ¿Por qué? Sí, porque si no, cada navegador implementaría lo que le diese la gana. Nos acordamos todos de Internet Explorer, ¿verdad? Pues eso. Pero no podemos seguir adelante. Perdonadme. No podemos seguir adelante sin introducir en la ecuación la FIDA Lions, que es otra organización al estilo de la W3C. En este caso está compuesta por empresas bastante grandes del sector de la seguridad informática. Bueno, también está Microsoft. Bueno, Google, Cisco... Apple. Empresas realmente grandes. Y a lo que se dedica la FIDA Lions es a definir estándares para la fabricación de dispositivos de seguridad. Con dispositivos pueden ser bien hardware o software. Y además definen los protocolos que hacen falta para comunicarse con esos dispositivos desde nuestros equipos. Y como equipo me refiero a... Puede ser un teléfono, una tablet, un ordenador de escritorio. Entre esos protocolos están U2F, no sé si alguno suena, que era la primera especificación para hacer un segundo factor de autenticación. Ahora han definido FIDO2, que va un poquito más allá. Y además, bueno, otros protocolos ya más a bajo nivel, como ZTAP, para comunicación directa con llaves o dispositivos de seguridad. Bien, tenemos una primera aproximación a qué es Wethausen. Pero, ¿para qué nos sirve? Es muy fácil. Nos sirve para evitar que los usuarios tengan que teclear contraseñas, evitando el riesgo que tienen. ¿Cómo lo van a hacer? Utilizando lo que se llaman normalmente dispositivos TOOP. Estos dispositivos, TOOP viene de Test of User Presence. Y una de las principales ventajas que vamos a tener es evitar el phishing a través de encriptación asimétrica. Y como ya sabemos qué es esto, ya podemos ir a la demo, ¿no? No, no, no. Para, para un poco. Que vamos a ver en qué estado está todo esto primero. Lo primero que vamos a ver es el soporte que tiene Wethausen, porque de momento no es nada más que una recomendación. Es verdad que es una especificación terminada, la versión 1 está liberada, se está trabajando ya en la versión 2, por cierto. Pero no es nada más que una recomendación. Esto significa que los navegadores pueden implementarlo o no. Y de hecho hay bastantes que no lo implementan. Y entre los que lo implementan, pues estarían todos estos, de momento, con mayor soporte. Edge desde la versión 18, Chrome desde la 67, Firefox desde la 60... Bueno, tengo que decir que estas son las versiones desde las cuales lo implementan. No son las versiones actuales de cada uno de ellos. Bueno, no son las versiones actuales en Chrome, que va por la 78, sin embargo sí lo es en Safari, que van por la 13. Con lo cual para Safari es más reciente. Y para tanto Chrome como Firefox, es un trabajo que llevan haciendo aproximadamente desde el año pasado, con lo cual lo tienen mucho más maduro en sus navegadores. Bueno, Edge, también porque están ahora mismo en la versión 18, aunque están ya haciendo la copia de Chrome. Así es. Vale, pero los navegadores no son los únicos que están aquí afectados por el protocolo, sino que los sistemas operativos también tienen algo que ver en todo esto. Y es que los sistemas operativos nos tienen que dar soporte a estos dispositivos de seguridad de los que hablábamos antes. Bien, como decía antes, pueden ser hardware o software. Si fuesen hardware, normalmente suelen ser llaves, no sé si las habéis visto, luego os vamos a enseñar una. Suelen ser llaves con algún botoncito para hacer la presencia de usuario. Si son software, pues suelen aprovechar el sistema criptográfico que llevan la mayoría de nuestros equipos, el TPM, pero lo pueden hacer por software también. Android desde la versión 7, que es la Nougat, si no recuerdo mal. Sí, y además Android está como dispositivo, a partir de esa versión, está certificado en FIDO2, con lo cual los teléfonos que tengan sensores biométricos pueden utilizarse todos esos sensores para certificar la presencia del usuario y como dispositivos que nos van a garantizar poder entrar sin password. Sí, así es. En el caso de Linux y Apple o Mac, actualmente, en principio, lo único que soportan de momento son las llaves de las que os hablaba al principio. Pero Apple, por ejemplo, está trabajando para la certificación de Touch ID y Face ID, que es la tecnología que tiene para el reconocimiento facial y también certificar la presencia de usuario. Y en Linux hay un proyecto que no es oficial de nadie, lo ha hecho un tipo, parece que se lo ha currado bastante. Se llama Hudi y luego vais a tener al final unas referencias, si descargáis también las slides, donde podéis acceder al proyecto e instalarlo en vuestros equipos y creo que hay distribuciones, o sea, es un paquete para múltiples distribuciones. Bueno, ahora sí, ya podemos ir a una demo, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí podemos ir a la demo. Pero esto no es lo que representa realmente. Nos vamos a poner en esta situación mejor. Un tío en la cuerda floja a chorro por 100.000 metros de altura. A ver si funciona. Veremos, a ver. Vamos a intentarlo por lo menos. Vale, os quiero enseñar un repo que hemos preparado con una web muy sencillita. Lo que tiene es un servidor web, nada más, y una parte de cliente que va a hacer la autenticación tal como estamos hablando. Vale, podéis acceder. Tenéis también la URL del repo en la descripción de la charla. Vale, lo descargáis y son dos pasos muy sencillos. Una vez que lo tenemos clonado, nada más que hay que hacerle el npm install. Mientras termina esto. Una vez que hemos instalado los paquetes, npm start. Nos va a compilar TypeScript, que es lo que está hecho front. Vale, y nos va a levantar el servidor web. En este caso hemos usado .NET Core, porque nos venía bien, pero aquí realmente la parte importante es el código de TypeScript, que vamos a ver luego un poquito. Vale, entonces ya tendría aquí el servidor levantado. Si os fijáis aquí, no sé si se ve bien. Más o menos. Es la URL en localhost. Vale, esta URL. Entonces, la tendríamos aquí levantada. ¿Qué ocurre? No la voy a usar directamente, porque a mí lo que me interesaría sería luego usar el teléfono. Evidentemente en el teléfono no puedo llegar a localhost. Así que aquí en el repo os he dejado instrucciones para que uséis un túnel. No sé si sabéis lo que es, pero bueno, viene por aquí explicado. Hay diferentes aplicaciones que lo que consiguen es darnos una URL pública que nos lleva hasta nuestro equipo haciendo un túnel SSL o HTTPS. Vale, diferentes versiones. Aquí en el repo os dejo dos opciones. Una que es en negro, que es de pago, y otra que se llama localtunnel.me, que es gratuita, incluso la redirección HTTPS, pero a veces falla. Y lo vamos a intentar, aunque seguramente se suele caer, sobre todo haciendo demos. Parece que lo detectan, ¿no? ¿Estás en demo? Espera, que ya voy. Esto tarda un poquito en arrancar, a veces. Es un paquete NPM. Tenéis aquí el enlace al proyecto y sería este proyecto. Y aquí tenéis instrucciones completas de cómo levantarlo. De todas formas, os he dejado aquí lo que nosotros usamos y todavía está en ello. Efectivamente, no termina de arrancar. Perfecto, demo. Pero éramos el tío que estábamos ahí en la cuerda floja. No preocuparse, que venimos con red salvavidas. Vamos a parar directamente. Bueno, he desplegado el mismo sitio, exactamente lo mismo que me ha desplegado, que me ha levantado en localhost. Lo tengo desplegado aquí en un sitio de Azure. Lo puedes, ahí. Perfecto. Sí. ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Más o menos. Bueno, una web muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer sería el registro, sin password. Desde el principio. Fijaos que de todos los datos que tenemos, los interesantes no los hemos puesto, la cuenta bancaria, cuánto dinero te puedo sacar al mes y todas esas cosas, pero sobre todo no tenemos password ni repite tu password. Esos datos que dice Antonio nos los envías en privado por Twitter y ya damos cuenta nosotros de ello. Vale, bueno. Lo primero que voy a hacer va a ser el registro. ¿De acuerdo? Vale, le vamos a poner aquí algo descriptivo. Y me voy a registrar. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que me está pidiendo aquí es que a través de los dispositivos de seguridad, en este caso Windows Hello, que es uno de los dispositivos de software que hablaba y que además es capaz de usar el TPM del equipo, va a generar un par de claves privadas para registrarse. Bueno, una clave privada y pública. ¿Vale? Entonces, lo primero, lo que me pide es el PIN de mi equipo. Una vez que me registro, puedo pasar a logarme. ¿Perdón? El código es el PIN que yo tengo para iniciar sesión en este equipo. Sí, cada uno tendrá el suyo y además es el PIN que asocia a tu cuenta de Windows. ¿En Mac sería lo que correspondiese? Creo que también tienen PIN. Sí, pero vamos, en Mac o en iOS puede ser el Face ID o el Touch ID y si tuviésemos un sensor de huellas de atirales, también podríamos utilizarlo. También, vamos a ver también la demo. Entonces, ya te digo, es el PIN asociado a mi cuenta porque con esa asociación que tiene de la cuenta es con lo que va generando toda la criptografía que va almacenando en mi cuenta, valga la redundancia. Vale, bueno, me registré y ahora voy a pasar a logarme. Cuando accedo, me vuelvo a pedir el PIN. Nunca guarda absolutamente nada y lo que hace es verificar continuamente que estás aquí. Este PIN no es exactamente la password. Esto es Windows Hello, que es el que te está pidiendo el PIN. Y es solo un PIN que tú tienes para asociar tu cuenta en ese dispositivo. Y ya vamos a ver ahora cómo se haría esto con una llave de las que hemos hablado. ¿Qué ocurre? Que, como os he dicho, yo quiero usarlo en mi teléfono. Me he registrado aquí en mi equipo, pero me he registrado con algo que solo sabe mi equipo. ¿Cómo lo tendría que hacer para poder logarme desde un teléfono o desde cualquier otro ordenador? Tengo que añadir algún método adicional para que el otro dispositivo entienda cómo me estoy logando. Y lo que vamos a añadir en este caso, vais a dejar que os lo enseñe, es una llave como esta. Esto es de lo que os he hablado al principio. Se ve un poco borroso, pero no es nada más que una llave USB con un botón. Este botón tiene un LED que me va a indicar el momento en el que yo puedo presionar el botón. Vamos a conectarlo, vamos a ponerlo todo bien por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Vamos a ver lo que ocurre. Voy a conectar. No sé si se ve bien, bueno, no se ve muy bien la luz. Se ve algo, ¿no? De momento no parpadea, esto significa que aunque le dé al botón no va a hacer absolutamente nada. Voy a registrar el método adicional. En este caso me está volviendo a pedir el pin pero yo le voy a decir que no quiero el pin que lo que quiero es otro método y le voy a decir que registre la llave. Ahora sí, si os fijáis, más o menos se ve parpadear, ¿verdad? En este momento es en el que yo puedo darle al botón, el navegador lo detecta y registra el par de claves. En este caso el dispositivo TUB es la llave y tú puedes hacer varios registros con varios dispositivos como acabamos de hacer ahora. Eso es. Ahora tengo dos dispositivos registrados. Lo que decía al principio quiero voy a poner la aplicación que se conecta al teléfono para poder enseñaros la pantalla. Aquí voy a estar un poco más limitado entonces os tenéis que creer que yo cojo la llave no sé si se ve por allí al fondo voy a coger la llave que es NFC por cierto el teléfono lo tiene activado la voy a acercar y voy a conseguir logarme en la web. Vale, bueno pues vamos a abrir el navegador anda qué curioso la agenda del comité venga vamos a ir al mismo sitio que tengo desplegado en Azure ¿de acuerdo? y le voy a decir que me quiero logar? Si consigo poner mi nombre bien qué difícil es ser yo mismo vale eso es ahora aparece ¿qué ha hecho el teléfono? ¿ha detectado que me quiero logar en la web sin password? entonces me dice que haga algo que acerque algo al teléfono o que use lo que lleva el teléfono integrado para poder logarme pues le voy a acercar la llave y ya estoy logado tan simple como eso sin poner ni un solo pago si veis es la misma web ¿de acuerdo? lo que os contaba antes Antonio sobre que Android está certificado desde la versión 7 como GoFeed 2 pues vamos a añadir un método adicional y en este caso le voy a decir esta opción de aquí que es registrar mi huella de tirar que en este caso mi teléfono lo tiene vale me sale la ventana para que registre la huella la registro y ya la tendría aquí registrada a partir de este momento si yo no lo manejo desde el servidor luego os lo contaré más a fondo se le dan unas opciones a la aplicación para que se logue y le damos un método preferido por defecto si yo me intento logar ahora lo primero que me va a pedir es la huella y a partir de aquí puedo logarme la aplicación la huella te va a valer solo en ese teléfono eso es porque es un dispositivo que va asociado al teléfono el lector de huellas aunque tú tengas otro en tu ordenador genera unas claves diferentes pues ya ha terminado la demo no tenía mucho más en esto consiste en logarse sin password no penséis que vamos a poner milagrosamente hemos llegado al final de la cuerda bien lo que queremos explicar ahora es muy bien hemos visto una demo pero que es lo que ha pasado por detrás que es mi aplicación y los dispositivos que se han dicho entre ellos que es lo que dices que ha pasado en el primer caso hemos visto que aparecía en pantallita nos pedía un pin que preguntaban por ahí luego hemos puesto la llave cuando estábamos registrándonos yo como usuario estoy en la aplicación y digo oye quiero registrarme y yo te digo como servidor muy bien oye toma estos datos que genero yo con la suficiente entropía para solo yo saber lo que tiene se los di al usuario y le pido que los firme y que me devuelva la clave pública así que yo voy a generar un par de claves una privada y otra pública voy a firmarlos con mi clave privada y se los voy a devolver en este caso es lo mismo pero le doy los datos firmados y la clave pública entonces yo los recibo digo bueno veo que los datos que yo envié son los mismos que he recibido y verificados a partir de aquí registro la clave pública y le digo pues ya te puedes logar tan sencillo como eso y ahora ¿qué pasa en el login? en el login lo único que digo es oye que vuelvo a ser el usuario y ahora quiero logarme pero tú ya debes de saber quién soy claro entonces tú me envías tu nombre de usuario yo te busco y te digo las opciones necesarias para que te puedas logar genero otro conjunto de datos otra vez con la suficiente entropía para solo saberlo yo el cliente ni el transporte nunca va a saber lo que van dentro de estos datos y le digo toma fírmamelos con tu clave privada y yo ahora lo único que tengo que hacer es firmarlos y devolvérselos para que él verifique con la clave pública si son los datos yo que tengo la clave pública voy y lo verifico compruebo que los datos que le envié realmente la firma que me ha enviado de los datos que yo le envié es la adecuada y a partir de aquí le dejo entrar y ya gestionamos la autorización de nuestra aplicación y a partir de aquí que haga lo que quiera y que robe todos los datos que quiera el tema es ¿por qué esto evita el phishing? pues es sencillo porque al final tus claves están asociadas al dispositivo y a esa web ¿quién va a tener la clave pública para descifrar lo que tú estás mandando? el phishing lo que te intenta hacer es bueno ponme tu usuario y contraseña y ya te redirigiré como pueda al otro sitio para que a ti te parezca lo mismo pero aquí en este caso por más que lo reciba el que ha puesto la ventanita de phishing no va a entender nada de los datos no sabe la clave privada no tiene la clave pública no sabe qué datos se mandaron no va a poder saber nada de ti a no ser que utilicen ordenadores cuánticos y todavía está por llegar entonces esto nos va a evitar que sabiendo tu contraseña que aquí no tienes te puedan robar las credenciales y poco más entonces en el código que es lo que que es lo que hemos hecho realmente lo que bueno aquí tenemos dos partes nuestra aplicación está dividida en dos partes la parte del servidor que ahora mismo nos afecta mucho porque tiene operaciones básicas de criptografía lo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo y la parte del cliente que aquí es donde está la novedad lo que hemos hecho en un primer momento bueno esa parte del cliente es a lo que le vamos a pedir es que se comunique con el dispositivo sea del tipo que sea para que nos solicite las credenciales de alguna forma entonces lo primero que hemos hecho ha sido pedirle al servidor que nos generase las opciones adecuadas para nuestro usuario en la parte del registro bueno con lo que nosotros le hemos mandado genera unas opciones le decimos al navegador que es la línea que está subrayada en rojo que genere las credenciales ¿de acuerdo? con esa simple línea y ese es el API de WebOcean nada más que estas dos líneas que vamos a ver ahora a través de esa línea el navegador inicia todo el proceso de comunicación con el sistema operativo para o bien que pida una huella dactilar o que pida una clave o sea una llave lo que le haga falta una vez que se ha generado la credencial porque le hayamos dado al botón o hayamos puesto la huella obtenemos las opciones y se las enviamos al servidor de vuelta para guardar la clave pública así cuando queremos hacer login pues igual le decimos al servidor oye soy tal usuario dame mis opciones por favor genera esos datos que os hablaba antes se lo pasamos al navegador llamando al API en este caso el credentials.get con esto se vuelve a iniciar el flujo de comunicación con el sistema operativo para que nos pregunte por la llave la huella o las opciones que haga falta siempre de todos los métodos que tenemos registrados hay uno que es el preferido que se marca así y tú puedes ir manejándolo si el usuario te dice oye no quiero usar este quiero usar otro si le das a cancelar pues tendrías que volver a preguntar bueno ya lo puedes gestionar tú con las opciones que te llegaron del servidor una vez que el usuario ha generado ha introducido las credenciales pulsando el botón con la huella con el pin con lo que haga falta se envían de vuelta al servidor y se verifican los datos con la clave pública y bueno y este es todo el código que realmente es lo importante y esto se produce todo en la parte de cliente vale esto y en la parte de servidora y en la parte de servidor aunque nosotros hemos elegido Netcore porque bueno es nuestro lenguaje en principio de referencia pero tenemos implementaciones y librerías para la mayoría de lenguajes que usamos a día de hoy Java Node en Java os dejamos aquí tres implementaciones que vais a encontrar luego en las referencias Java Node Python Ruby hasta hace más que no es un lenguaje en principio destinado a hacer servidores web pero hasta para eso tenemos de hecho si os sentís aventureros os cogéis las verificaciones llegas del servidor y os ponéis y lo hacéis no es especialmente difícil si no es el protocolo más complicado ni el RFC más complicado de los que hemos leído aquí más no es el único que lee RFC es porjo el único nadie más lo lee yo un ratito por la noche para dormir bien y hasta aquí lo que los dos primeros puntos esperamos haberlo cubierto y queremos dar unas pequeñas consideraciones de qué hacer con esto porque si tú llegas a tu empresa dices bueno o estás en un cliente dices bueno me ha molado un montón quiero implementarlo he visto la autenticación del futuro efectivamente vamos a conseguir que ya no haya más pasgos aquí pero exactamente cómo le dices a tu jefe a tu cliente que por qué tiene que utilizarlo pues porque mola porque mola y mola mucho además pero a ver el último cliente que le dijimos esto todavía no nos ha llamado no bueno pues entonces con números mejor el 73% de las contraseñas que usamos a día de hoy o las hemos reutilizado nosotros mismos o están en otros sitios web disponibles para usar como diccionario fuerza bruta etc así que pensad que si os roban la password en cualquier cuenta de correo tengáis a lo mejor hay gente que le están robando la password empresarial además el 81% de accesos ilegales que se producen en las empresas es a través del robo de credenciales esto quiere decir que no tienes que ser el mega hacker para entrar en los sistemas de otro pudiéndole robar la password a alguien y si nos han robado una password y tenemos un ataque y estamos en una situación de data breach que sepáis que está cifrado en un porrón de dinero lo que cuesta de media a las empresas cada cada fisura de datos cada fuga de datos eso son millones no sé decirlo porque hay días que no lo gano entonces y sobre todo que esto le suele gustar mucho a los jefes es oye tú sabes la cantidad de llamadas que te supone al GELDES me iré de vacaciones y me ha cadocado la password yo no me acuerdo yo la estoy escribiendo bien lo juro pues todo eso perdona me quiere decir que si quitamos el tema de las passwords el servicio de GELDES puede funcionar mucho más eficiente yo no he dicho otra cosa perdona me había parecido entenderlo bien otro motivo aunque no tiene números es las passwords las contraseñas todo el mundo ya está acostumbrado es un sistema poco seguro nos lo dicen los números pero ya está todo el mundo acostumbrado no es especialmente inconveniente ya estás harto de ellas pero bueno es lo que hay después está el segundo factor de autenticación que nos permite una seguridad mucho más alta pero claro aparte de la password te llega el típico mensaje al móvil me he dejado el móvil en mi sitio ya estamos otra vez te tienes que ir corriendo o que se logue otro vamos a ver cómo lo hacemos un coñazo porque al final no hace más que pedirte cada vez más cosas entonces desde el punto de vista de seguridad es muy bueno pero desde después nos ha salido este nuevo protocolo que desde el punto de vista de seguridad también nos cumple y está a un nivel muy alto y sobre todo le hace a la gente olvidarse de las passwords no preocuparse por ellas y es mucho más conveniente desde el punto de vista de usabilidad venga yo creo que ya lo tenemos convencido ¿cómo lo hacemos entonces? bueno compramos llaves y las regalamos a Cholón hombre no poco a poco espérate alguien quiere llave por ahí ¿no? parece ser sí bueno al final todos acabaremos con llaves pero vayamos poco a poco lo primero que tenemos que proporcionarle a los usuarios todavía cuando tienen password es darle alternativas seguras aquí es verdad que vamos a empezar a introducir las llaves pero una llave no es lo único que le podemos dar porque si pierden la llave como veíamos al principio estamos en una situación muy complicada pues no vamos a tener forma de volver a logarnos entonces bueno mientras todavía tenemos las passwords vamos a darle una llave y métodos alternativos o bien con su teléfono con el teléfono de empresa con el o incluso dos llaves hasta dos pues si no vamos a comprar llaves para todos vamos a comprar dos mejor el siguiente paso el siguiente paso es reducir el uso de contraseñas lo típico de no tienes que cambiar la contraseña cada 23 minutos y medio no en realidad alarga el periodo y implementa otros sistemas como single sign on un servidor de identidades que por cierto si queréis ver cómo montar uno podéis asistir a la charla que dimos el año pasado y además se van a olvidar de las passwords ya lo hemos visto y claro no quieres que tu jefe te diga que pocas llamadas al GELDES si de momento el GELDES va a seguir trabajando pero tienes que montar sistemas para que la gente haga autorreset de las passwords sin llamar a nadie una vez que ya tenemos a los usuarios acostumbrados a usar un single sign on poner cada día el password menos ahora si es cuando ya podemos ir al escenario passwordless e ir introduciendo y modificando o bien el single sign on o cada una de las aplicaciones con estas líneas que veíamos antes para que se vayan pidiendo la llave en lugar del password aquí es la estrategia de elegir la aplicación por la que empezar y que usuarios son los primeros tiene que ir con coste-beneficio tienes que intentar elegir aplicaciones críticas con un grupo reducido de usuarios en el que me desconcentran con los carteles es de verdad me habéis hecho que si el grupo de usuarios que lo del GELDES para todos no, no que te lo pongan fácil de momento un grupo de usuarios vamos a empezar poquito a poco y siempre es bueno hacer las cosas con cierta cabeza y hasta aquí tendríamos lo que es para los usuarios no tener contraseñas después viendo muchos vídeos y leyendo cosas de estas hay un paso más allá que es ya para la parte solo de IT que es muy bien los usuarios no tienen contraseñas pero es que yo en mis repositorios de identidades ni siquiera tengo el campo contraseña esto se suele los repositorios suelen ser directorios activos LDA y en las últimas versiones y hasta base de datos bueno pero si es una base de datos pues tú ya es tu problema en las últimas versiones ya te empiezan a a tener la posibilidad de no saber cuál es la password y aquí podemos pasar de oye el usuario teclea pocas password el usuario no ya no se sabe la password y el usuario no tiene ni password en nuestro sistema con lo cual no se puede robar esto es como los papeles de mi escritorio que yo los dejo allí y después de 6 meses si no los he vuelto a necesitar van todos a la basura pues lo mismo con las passwords después de 6 meses cuando ya nadie se acuerde de que tenía password las eliminamos así que volvemos a donde estaba llaves a cholón si ahora si y el problema es que aquí es cuando te llegan y te dicen vaya el gel de sabre ahorrado pero en llaves me voy a dejar una pasta perdón si una pasta si pero bueno no estamos limitados a una sola llave de un solo proveedor aquí os hemos traído como ejemplo tres marcas que son sencillas de conseguir aquí en Europa más concretamente en España pero no son las únicas que existen por un lado tenemos Yubico que es una empresa que nació en Suecia fueron de los primeros que empezaron a hacer llaves van por la quinta generación de llaves y en el Ignite de Microsoft la semana pasada o la anterior fue bueno han presentado la nueva llave que ya lleva un sensor biométrico integrado para que ya no solo detecte que un usuario cualquiera está pulsando el botón sino que es el usuario al que se le dio o al menos tienes el dedo del usuario o tienes el dedo del usuario ¿quién no ha tenido un dedo de otro alguna vez? bueno pues por un lado Yubico las podéis incluso conseguir a través de Amazon cualquiera de estas dos Yubico Feitian Feitian es una empresa japonesa que fabrica llaves también tienen alguna biométrica pero que yo sepa por lo menos no se pueden comprar aquí en España pero tienen llaves tanto UDOSF como FIDO2 que es el protocolo del que venimos hablando todo el tiempo y nos gustaría remarcar esta última llave la de SoloKids porque es una llave open source ¿cómo que una llave open source? Sí una llave open source open source es el código que yo hago Sí bueno y el hardware también coge un tío y dijo oye yo quiero fabricar llaves porque quiero hacerme mi llave soy muy friki ponte que te dedicas a esto de la electrónica el SRFC bueno cualquier cosa de estas el tío hizo un crowdfunding recaudó dinero para fabricar la llave diseñar los circuitos y publicó todos los diseños y los esquemas de los circuitos y el firmware en GitHub así que por eso es open source entonces si yo me bajo los diseños hacemos que el banco para el que trabajo se dedique a hacer placas base pequeñitas y se dedique a hacer las microsoldaduras no nos costaría nada más que la materia prima yo no he dicho eso pero creo que no cuela la ventaja que tienen estas es que son sensiblemente más baratas que las otras tiene una cosa muy buena que además podéis comprar un kit de desarrollo que viene la llave con información adicional para poder trastear con el protocolo ir más allá ver el setup el feed 2 cómo funciona en detalle así que está muy bien y lo que dice Antonio son sensiblemente más baratas que las comerciales de Ubico o Feitian ahora sí son unos cuantos euros y dependiendo del tamaño de la empresa es un dinerito o un dineral sí al final de las slides están todas las referencias que las podéis descargar del enlace como que ya hemos llegado pues ya estamos aquí en las referencias hemos puesto la documentación oficial la documentación infono oficial que nos ayuda a nosotros mucho a preparar la charla y a enterarnos de qué va todo esto y después temas de las llaves Ciro 2 y del Howdy de Linux sí tenéis además las implementaciones de los servidores que hemos puesto antes en las slides para Java Node, Python todas están ahí puestas incluso para Rast que aunque no sean los proyectos de GitHub si programáis en Rast sabéis que está a cargo y de ahí ya os llevaría al repo de GitHub y más sitios de desarrollo con información muy interesante para que sigáis ampliando y poco más esperamos haber cumplido los objetivos de la charla y agradeceros a todos que hayáis asistido ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas muchas gracias por vuestra ponencia y tengo una duda respecto a este tipo de autorización y autenticación en las webs te explico cómo lo tengo montado yo porque no encuentro la ventaja que me ofrece este sistema al actual yo ahora mismo autentico y autorizo a usuarios por certificados SSL o por ficheros que selecciona un usuario en mi equipo seleccionar un fichero a un usuario le sale gratis comprar una llave me sale caro entonces no sé qué ventaja me ofrece al sistema que yo tengo actualmente montado y que tampoco necesito ninguna password para autenticar ¿Pero cómo estás haciendo la distribución de esos certificados o de esos ficheros especiales? Pues el certificado se lo pasa al usuario y el usuario se lo instala pues en un móvil o en un navegador web y si le dejo autenticar con un fichero el usuario elige el fichero que quiere a la hora de registrarse yo hago un sistema de Hasin y luego el usuario ya selecciona el fichero y no tengo nada que ver ¿Y si el fichero lo tiene otro? ¿Cómo que el fichero tiene otro? ¿Es un fichero único? Lo ha elegido él ¿Correcto? A la hora de registrarse Bueno probablemente yo lo Es lo mismo que la llave ¿no? Al final tú cuando te estás registrando en esa web has seleccionado un método de autenticación puede ser un dedo una huella o puede ser yo que sé la llave esta misma que al final tiene una clave por dentro Si son estas llaves de primera generación evidentemente no tienes la huella de artilar si empiezas a usar las llaves que van a empezar a salir a partir de ahora en la mayoría de marcas te va a hacer falta el dedo del usuario en cualquier caso yo creo que no es una competencia directa sino que es otra forma de hacer la autenticación eso está muy bien en un entorno empresarial si lo tienes controlado es muy sencillo de implementar es verdad que aquí hemos hablado bastante del entorno empresarial pero no es el único la única aplicación que tiene si empiezas a desplegar certificado de usuario en web públicas el proceso es un poco como más engorroso me parece a mí pero bueno yo creo que es otra forma efectivamente ese mecanismo que tú tienes carece de password también y sería una solución válida por lo menos para no olvidar los passwords de los usuarios ¿qué te puedo ofrecer sobre eso? la estandarización de FIDO2 el estándar de WebOfen no sé sería cuestión de valorarlo no sé si hemos respondido a tu pregunta más o menos a ver si entiendo lo de los certificados que a la hora de distribuir es muy complejo y para un entorno empresarial puede ser bastante difícil pero lo que comentáis por ejemplo para una web pública con la llave al final para mí la llave sería un fichero que ha seleccionado al usuario al registrarse para mí es lo mismo la llave al final lleva un identificador o algo que tú asocias a ese registro de usuario y te hace la encriptación de unos datos que tú no sabes cuáles son y no te los pueden capturar eso es lo que te da extra yo creo ok pero también piensa cuál es el lápiz de navegador que te permite acceder al fichero con el registro claro ahí sí que es un poco diferente no salta la ventanita y tal sino que el usuario selecciona como un input file ¿sabes? te quiero decir vale sería un poco la diferencia no sé si hay vale muchísimas gracias por aquí hay una por ahí también hola buenas gracias por por la charla ha estado muy bien yo tengo dos preguntas una la primera en la que te has registrado tú te has registrado a partir del portátil y luego a través de la llave has conseguido hacer la segunda autorización del móvil en el caso de que de que no dispongas de esa llave intermedia o en este caso una llave física existe otra forma de que desde el servidor por ejemplo tú puedas decirle o desde alguna forma que tú le puedas decir que te logues que me permitas loguearme en un tercer dispositivo sin una llave ¿no? sin ese sistema intermedio por ejemplo mi móvil no tiene NFC yo no puedo acercar la llave a mi móvil se me ha olvidado poner en el Ritmi pero lo voy a actualizar hay un plugin para los navegadores por lo menos para Chrome y Firefox que se llama Crypto y lo que han hecho es un plugin para los navegadores y una aplicación para el teléfono y ahí implementa el mismo protocolo FIDO2 que la llave pero a modo de software lo que os decían al principio que los protocolos de seguridad o los dispositivos pueden ser hardware o software pues en este caso es una implementación software o sea ahí tendremos una llave o sea una contraseña maestra que yo me loguearía dentro de ese plugin sincronizas de alguna forma el plugin del navegador con la aplicación del teléfono y a partir de ese momento puedes empezar a registrar sitios y una segunda pregunta en el caso de de tener una aplicación como la que habéis mostrado ahí en la que se muestran las llaves de los clientes o las llaves que tú tienes registradas entiendo que de la misma forma tú podrías administrar las llaves de los diferentes usuarios que están registrados y podrías eliminarlas seguro que sí pero añadir una nueva a través de ese gestor sin sin la interacción del cliente o sea el cliente no no es imposible necesitas la llave original porque al final es un es un par de clave privada y pública sin la clave privada que es la que genera la llave no puedes generar registrar una nueva se me ocurren métodos pero entonces empieza a ser un poco dices si lo que quiero es darte una llave que solo la tengas tú y que solo puedas hacer tú si me dedico yo a saltarme las reglas y todo y hacer cosas raras y a compartir llaves entre gente y tal pues al final no hemos hecho nada perfecto muchas gracias hola iba a hacer una pregunta pero era justo la primera que ha hecho el compañero de cómo resisten los dispositivos entonces otra segunda pregunta habéis comentado que esto ayudaría para evitar el phishing pero serviría quiero decir aparte de lo que habéis contado hay más mecanismos por ejemplo para evitar un man in the middle si yo era la aplicación de un servidor que habéis hecho fuera una segunda aplicación detrás y dijeras oye el usuario manu tal pásame el reto se lo manda a vuestro cliente lo cifra y tal habrá ahí se verifica también en lo del servidor por ejemplo si hay más métodos hay más métodos pero este es un método sencillo y que está especialmente pensado para evitar los ataques de phishing después vas a tener otros ataques a futuro pero al menos el gordo de ahora nos lo quitamos de en medio si pero quiero añadir ahí para no sé si he entendido bien tu pregunta es si una aplicación intermedia podría interceptar esos datos y diérselos hacer un man in the middle es decir replicar porque supongo que esto estará verificando también que el servidor es quien dice ser no se puede poner nadie en el medio porque el navegador a no ser que tengas un navegador corrupto y lo haga vale pero no suele ser lo habitual y aún así creo que no funcionaría porque el software del dispositivo móvil lo que hace es generar un par de claves pública y privada para cada sitio al que navegas es decir que si una aplicación imaginemos ING le montan una web prácticamente igual que cambia la URL un poquito nos mandan los datos y serían un par de claves pública y privada para esa web específico pero nunca serían los de ING originales y además los datos que hay entre medias tienen como decíamos la suficiente entropía como para que ni siquiera sepan lo que hay no la firma no coincidiría por eso evita el físico lo que imaginaba por confirmarlo y luego un poco añadir lo que ha comentado el compañero de usar ficheros certificados de usuario yo diría que esto es similar a usar certificados de cliente con la diferencia que entiendo que el certificado de cliente lo puedes exportar importar en otro dispositivo por lo que estaría abierto incluso ataques de un certificado de cliente y entiendo que aquí con un dispositivo físico o incluso con un dispositivo Android no estará permitido según este FIDO2 que se saque la clave privada del dispositivo por tanto no podría firmar hay más protocolos que intervienen el CTAP pero eso es lo que se supone yo supongo que hecho el protocolo habrá gente que sepa hacerlo pero ya te lo están poniendo muy difícil tienes que tener el teléfono te has tenido que cortar los dedos pues todas esas cosas supongo que lo ha hecho gente que sabe y entiendo lo de ya autenticar con un fichero es que eso te daría lugar incluso ataques de replay y tal porque ni siquiera estás firmando unos datos random sino que estarías enviando a no ser que el fichero sea una clave privada que se use para cifrar que entiendo que no por lo que comentaba que era solo se tiene un fichero o sea lo veo mucho más inseguro bueno era un apunte más que una pregunta por ahí había una pregunta pero aquí también alguien quería ah hola muchas gracias por la charla una me quedo en la duda si yo doy como usuario me doy de alta solo tengo registrado la llave por ejemplo y esa llave se me pierde porque la he extraviado mi cuenta queda inoperativa si no tengo más dispositivos asociados vamos a recuperar mi cuenta ya más faltes si en verdad si solo tienes una llave es lo que decíamos al principio estás en una situación realmente complicada por eso lo normal es tener dos y una se considera que debe de ser una copia de seguridad y no sacarla por ahí esta ha salido hoy como excepción pero esta normalmente está en casa guardadita en un cajón y si puedo metida dentro de algo que no se pueda ni quemar pero normalmente lo suyo es tener dos por eso decíamos al principio lo de los métodos al principio no perdón a mitad de la charla hablábamos de los métodos alternativos piensa que si los usuarios utilizan Windows con Windows 10 tienes el Windows Hello que es otra manera de poder entrar piensa que mucha gente tiene teléfonos y en cuanto Apple consiga certificar el Face ID o el Touch ID pues ya tienes una manera alternativa de entrar claro durante el periodo del setup de la cuenta debería haber un mínimo de dos o distintas maneras de poder entrar esto es una demo muy simple pero luego durante el registro como desarrolladores somos los responsables de asegurarnos que el registro concluya adecuadamente con todo lo que le haga falta que el login una vez hecho te autoriza como deba esto es un ejemplo muy sencillo si descargas el código vas a ver que realmente no tiene mucho entonces sí ella es responsabilidad de los desarrolladores una vez que estamos haciendo el registro o el login tratarlo adecuadamente la información muchas gracias buenas hola 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 buena charla muchas gracias normalmente nosotros trabajamos muchas veces contra single sign-ons que ya están desarrollados o que ya tienen unas limitaciones y donde tú no puedes modificar evidentemente esa manera de interactuar para autenticar vosotros veis útil esta manera para en estas aplicaciones federadas con las que podemos trabajar hacer una autenticación más friendly de esta forma a ver dependiendo de que entorno nos estemos hablando Microsoft para todos sus entornos y para incluso su directorio activo Azure está sacando una cosa que se llama el proxy del directorio activo que ahí puedes meter todas estas cosas y el por detrás federado te termina logando en el sistema de verdad esto también es muy reciente pero si no puedes tocar la manera de autenticar del single sign-on del servidor de identidades no vas a poder implementar estas cosas estás sometido a lo que el proveedor te dé normalmente si es cierto que la mayoría de servidores de identidad saben que esto por aquí va el camino del mundo de la autenticación y desconozco exactamente el proveedor del que me hablas pero en general la mayoría se están adaptando bien con plugins pues suele ser bastante extensible y de hecho el protocolo OpenID Connect que es lo que implementan normalmente los servidores de identidades está pensado para extenderlo de mil maneras posibles claro normalmente si trabajas con OpenID Connect lo normal es que tu aplicación depende como esté implementado que flujo pero tenga pues eso el refresh token etcétera etcétera todo lo que es para mantener viva la sesión del single sign-on entonces de manera intermedia tendrías que ponerte a hacer un apaño digamos que te permitiera refrescar la sesión a través de tu pero sobre todo hablando de cosas de seguridad intenta no hacer apaños pero no suelen funcionar Microsoft pensando en las aplicaciones antiguas se está metiendo como un proxy en medio que es el que te deja autenticarte de una manera más moderna y después por dentro ya si por federación de directorios activos y todo esto te terminas logando gracias hay un par de preguntas más por ahí no sé si nos va a dar tiempo vamos a estar por aquí durante todo sí luego podemos hablar un ratito muchas gracias gracias gracias